...tiene la palabra el señor diputado Roberto Salvareza. Muchas gracias, señor Presidente. Quisiera hacer llegar algunas reflexiones sobre esta ley que celebramos, que nos parece positiva, que fundamentalmente contribuye a seguir apoyando el desarrollo de la industria del software. Y claramente tiene un sesgo muy importante sobre esta actividad. Basta, como decía el diputado Carro, mirar la extensión con que se definen las actividades que se apoyan en el marco del software, en contraposición con las otras actividades que se incluyen. Por ejemplo, se habla de biotecnología, no se explica muy bien en qué campos se van a apoyar, cuáles pueden ser contemplados. Se dice nanociencia y nanotecnología, se habla de geoingeniería. Es decir, se incluyen una serie de términos a los cuales se menciona vagamente. Y también hay un error conceptual que es el que me quiero focalizar, que es trasladar y pensar que el apoyo que se le da a la industria del software se traslada en la misma dimensión a lo que es el apoyo a este tipo de actividades. Me refiero a las actividades como la biotecnología o la nanotecnología. En cualquier lugar del mundo, estas actividades y las empresas, las pymes de base tecnológica que se involucran en esas empresas, requieren un fuerte apoyo de un sector universitario de organismos del Estado altamente capacitados. Requieren de equipamiento complejo. Requieren de científicos e investigadores formados durante años para poder contribuir al desarrollo de esas empresas. Doy un ejemplo. Hace poquito habrán leído en Clarín el desarrollo de un anticuerpo para el síndrome urémico hemolítico de la empresa Inmunova, creado en el 2009. Esta empresa depende fuertemente del CONICET. Varios investigadores del CONICET y becarios son parte de la empresa. Depende fuertemente del equipamiento que tiene el Instituto Leluar. Y esto también se manifiesta en las pocas empresas que hoy en día están en nanociencia y nanotecnología, que requieren de costosos microscopios y equipamientos que no pueden ser comprados por la pequeña empresa o por la mediana empresa. En este contexto es imposible pensar que podemos avanzar en la economía del conocimiento. Esta economía del conocimiento que no es solamente el software, que se ha desarrollado bien y bajo el contexto de esta ley de promoción, sino que necesitamos no solamente promocionarla bajo esta característica, sino también fortalecer el sistema de ciencia y tecnología de nuestro país. Y aquí es donde surge esta contraposición, esta falta de conceptualidad que manifiesta la ley, mientras que nosotros hoy en día bajamos de 0,65% del PBI en inversión en el 2015 a un 0,5%, es decir, retrocedemos en la inversión en ciencia y tecnología en el Estado, cuando tenemos que el INTA, que se habla de negocios en el sector agrario, mientras que el INTA no tiene técnicos o empieza este año con 800 investigadores menos, el INTI con despido, la Comisión de Energía Atómica con sueldos que están por debajo de cualquier país latinoamericano, o lo mismo el caso del CONICET con doctores que son expulsados. Achicamos nosotros la inversión en ciencia y tecnología mientras que pretendemos entrar al mundo de la economía del conocimiento. Señores, no vamos a entrar a la economía del conocimiento. Recién escuchaba un diputado decir que esta ley dejará a la Argentina mejor preparada para entrar en el futuro. La verdad que esta ley dejaría a la Argentina mejor preparada para entrar en el futuro si también esta Cámara y la Comisión de Presupuestos tratara la ley de financiamiento de la ciencia que el Presidente Laspina no trata y que viene con media sanción del Senado, con el apoyo de todas las provincias y con 9 senadores nada más en contra y con 39 votos de afirmativo. Sin embargo, no se complementa esta ley, esta ley de economía del conocimiento con el apoyo al sector estatal, a lo que necesitamos, a que tanto el sector, los organismos del Estado, el CONICET, las universidades nacionales, el INTA, el INTI, acompañen a las pequeñas empresas que son quienes van a poner el valor agregado a los productos. Entonces me pregunto, me parece bien, celebro que hayan pensado en la ley del conocimiento, pero tendrían que haberla pasado por la Comisión de Ciencia y Tecnología para que nosotros hiciéramos estas observaciones y pedirle al Diputado Laspina que preside la comisión que trate la media sanción que tiene la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología para nuestro país. Me parece que esto es básico para que la Argentina, de una vez, entremos en esta etapa de economía del conocimiento, que en el 2015 habíamos llegado mucho mejor posicionados que los que estamos ahora. No quisiera agregar nada más, simplemente decir que vamos a acompañar este proyecto, pero con estas observaciones. Me parece que tenemos que iniciar, tenemos que reiniciar el camino de que Argentina apueste al desarrollo científico y tecnológico y no que lo abandonemos. Con esta ley no vamos a recuperar ese camino. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Deputado Salvareza.